aquí estamos nuevamente camaradas miren aquí estamos miren el jabalí aquí está todo el marón aquí en este rabanito para caidista para canal de youtube ahí estamos camaradas miren ahorita vengo de san martín ya tiré un en vivo ahí estamos me encuentro en el jabalí aquí los camaradas este me invitaron a que viniera aquí a acompañarlos un ratito esto está bonito miren esto está lleno de vehículos ahí estamos miren si el vídeo te ha gustado dale like este rabanito para caidista mire camarada qué bonito está esta cuestión bonito el cerro allí al camarada rayo allá al otro lado del río miren camarada miren donde me encuentro ahorita salí a las 5.30 salí de mi casa y aquí estoy miren ya pasé allá por nejapa que saltepeque aquí está la niña en la monotransporto aquí estamos miren cuando ella quiere arranca y cuando no quiere no arranca y le vale madre hay que subirla a un carro pero aquí estamos miren camarada aquí estamos saluditos saluditos a la chanchona 503 el canal de youtube canal de youtube también de ahí de santa rosa de lima y estamos aquí estamos tirándole este vídeo para los que están allá al otro lado del río aquí estamos miren donde se hacen las carreras miren camaradas estos carritos son el demonio para correr carritos bien preparados inyectados listos para pegarse una gran matada pero animalitos son veloces así que ahí estamos camarada miren ahí estamos gracias gracias los amigos suscriptores los que nos vengan a las redes sociales ahí estamos este rabanito paracaidista miren aquí estamos esto está muy bonito muy bonito cuando usted quiera puede venir a disfrutar acá este lugar miren muy bonito hay que encontrar cerradas por todos lados ahí estamos ahí estamos gran carrazo trocón ahí estamos miren camarada gran línea de carros para entrar al jabalí este rabanito paracaidista para canal de youtube estamos aquí estamos aquí estamos gracias por tus likes y comentarios camaradas ahí estamos vamos a quedarnos hasta acá aquí estamos camaradas miren rabanito paracaidista rabanito paracaidista denle like suscríbase a mi canal ahí saluditos a todos los veteranos de guerra camaradas que me ven ahí suscríbase saluditos a toda la mara el quinto escuadrón ahí cuarto tercero segundo primero ahí estamos el sexto escuadrón ahí estamos saluditos a toda la fuerza armada ahí todas las guardiciones militares este rabanito paracaidista veterano de guerra de la fuerza armada ahí estamos estamos cobradas estamos ahí estamos